Trabajando con mortero La cantidad que le ponemos son cuatro botes Cuatro botes de arena Y un bulto de mortero Nada más No llevo otra Ya vino preparado Ok, más fácil no con mortero Si, nada más que no juegas mucho Se presta para dejarlo desde un diente El mortero se te seca rápido Se seca rápido No me da la chance de hacer mucho Hay que estar haciendo poquito La ventaja de este Cuando son morteras grandes Es mejor con el mortero Porque seca más rápido Amaciza más rápido Y la carne no Al día siguiente No se deshace Y el mortero Amaciza más Y si la haces con cal y cemento ¿Cómo la haces? Igual se le pone la misma cantidad de arena Cuatro bultos de... Cuatro botes de arena Un bulto de cemento Digo, de cal, perdón Y se le pone un cuarto de cemento Ok También tiene que ver la arena Hay arena muy tierrosa Si se le pone menos Si se le pone un poquito más Y 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 se le pone un poquito más Ya te lo pone un poquito más Y se le 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 pone un poquito más ¿Cuánto tiempo te da la mezcla para usarla? El mortar me da 2 horas, se pasa, se hace muy bien, se corta ya no, ya no pega, ya por eso no hago mucho, un golpe, 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 un La veo otra aquí en Villa Progreso Me salió otra, con un amigo ¿Extra propiedad? Sí, yo creo que sería como unos 15 días ¿Dónde? Aquí en Villa Progreso ¿Te atillas? Sí Sí